Fuerzas he penado, vengo a ti Lucha como soñado Y aunque se sufre Y aunque la lucha en la voz Y aunque la lucha he descansado Vengo a ti Su verdad es En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco Corazón Sediento de ti Sume en mí En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco Corazón Sediento de ti ¿Qué sabes, amigo?